Para aquellos salseros que están tristes por tanta fusión y mezcla A verran de género nuevo, esta canción va para usted Víctima de un hechizo, la salsa me trajo hasta acá Bailo con pie gastado, y un chamán que maldigo Cuando la juventud, se dedicó a insultar la bohemia Ritmo más ritmo es ritmo, y no quedó más que un ritmo bribón Y toca la campana, y toca el bongón Ponga la expresa, bate en puta chacón No pudo el guaguacón, no pudo el vacilón La dulce garbado, pongo la despistón No pudo el guaguacón, no pudo el vacilón Ritmo radioactivo y aniquilador Un ritmo goeño pretendiendo engañar Ritmo radioactivo y aniquilador Y la salsa bogotana, ¿dónde estará? Ritmo radioactivo y aniquilador Pado dos colpas, bailando en las pistas Ritmo radioactivo y aniquilador La apocalipsis rítmica se viene Y esto es lo que yo digo Para él, que está desvalido En la calle, si no sabe qué hacer Siempre hay una respuesta Ritmo radioactivo y aniquilador Y es que me digo mamá, y el sol me llama Ritmo radioactivo y aniquilador Y es que me suena un eco, y el baile se me corre Ritmo radioactivo y aniquilador Mira salsa bogotana, te estamos huyendo mamá Ritmo radioactivo y aniquilador Los salseros duros se volvieron burretos Ritmo radioactivo y aniquilador Es el juego de salseros que se pone mal Ritmo radioactivo y aniquilador La canción dorada frente a tu mostacho Ritmo radioactivo y aniquilador Ritmo radioactivo y aniquilador Ritmo radioactivo y aniquilador Gracias por ver el video